¡Suscríbete al canal! Creo que vamos a hacer muchas cosas pendientes, bullet journal, tareas, proyectos, trabajos en equipo, entonces son tantas cosas que tengo que hacer y no tuve la oportunidad de hacerlas en todo este fin de semana, así que hoy domingo será ese día, ya son la 1.21, entonces siento que tenemos buen tiempo para hacer todo y también para relajarnos, así que pues sin nada más que decir, comencemos. Bueno amigos, este es el caos que traigo a mi cuarto, tengo ropa por ahí, mi cama también está hecha un desastre, la mochila, la compu, la cama está medio rara, entonces pues lo primero que voy a hacer es ordenar todo para poder tener un espacio limpio y trabajar. Pues bueno amigos, como pueden ver, lo primero que hice fue empezar a doblar toda mi ropa que tenía ahí tirada, luego también a guardar algunas cosas que había dejado en mi mochila, mi estuchera, mis libretas, para pues así poder tener todo mi espacio organizado, que siento que es algo indispensable, además de que me gusta mucho siempre tener los pins plumones donde van y cosas por el estilo, la verdad es que es bueno para iniciar de una manera más productiva. De igual manera, así toca acomodar mi cama o acomodar cualquier otro espacio que tenga desordenado para pues por fin tenerlo despejado. Luego para hacer este día más productivo decidí checar mi bullet journal y alguna lista de pendientes para anotar todas las cosas como una pequeña to-do list para poder más o menos medir mis tiempos y qué era lo que quería hacer. Este fue el resultado y pues sí, empecé ahora sí a hacer mi tarea, la verdad es que en esta me llevo bastante, como pueden ver estaba escuchando música en lo que estaba concentrada en hacer este trabajo, que luego lo voy a presentar junto con mi equipo y pues sí, es una presentación para una página web. Y de ahí empecé a hacer mi apunte de la materia de matemáticas, como ven decidí agregar alguna textura, pero como no me gustó al final como puse ahí el papel craft, lo quité y volví a poner otro. Más o menos hice mi título, intenté utilizar una gama de color un poco diferente a lo que suelo hacer, pero sí siento que está padre combinar con tareas un poco aburridas, con tareas un poco más dinámicas que me gusta hacer y pues también analizar bien todo lo que estaba haciendo porque era un apunte de matemáticas. Lo cool de poder hacer tarea juntos es poder motivarnos, inspirarnos a ser productivos, a terminar todos nuestros pendientes, también hay que tomar descansos. Y ahora empecé a hacer un resumen de las biomoléculas para la materia de biología. Entonces pues eso fue lo que estuve haciendo, guiándome en algunas cosas de mi libro y también escribiendo todo lo que tenía que hacer. Pues bueno, me tomé un break de hacer mi resumen, bajé a comer y lo que les quiero enseñar es este regalo que me dieron y pues está muy padre, se los que he enseñado. Lo primero son estos Mike Liner de 15 piezas, de ahí están estos que son los Sharpie Notes, son los marcatextos, estos ya los había visto pero no estoy muy segura de cómo pintan. Bueno pues ya sabemos que Sharpie maneja tinta a base de alcohol mayormente, pero estos como son para apuntes creo que son a base de agua, no estoy muy segura, los estaremos probando. Y también vienen estas bellas washi tapes, que están muy bonitas, es de la marca Scotch. También tenemos estos otros de la marca Scotch, están muy bonitas. Este que es para que ponga mi sanitizante o mi gel para cuando vaya a la escuela, pero obviamente se ve más bonito. Y finalmente este librito de stickers. Como les dije, la verdad es que me encantaron estos stickers, así que aquí se los estoy poniendo un poco en cámara rápida para que vean todos, porque realmente están muy muy bonitos. Ahora sí, prosigamos en nuestra tarea y creo que ahorita tengo que hacer un trabajo en equipo. Y pues como ven estuve en videollamada con mi equipo, hablando sobre algunos proyectos que tenemos pendientes. Y ya después terminé mi resumen de biología, empecé a terminar de anotar todas las cosas que ya había hecho. Y pues después se me antojó y me hice una malteada o un frappé de Nutella, estuvo delicioso. Y pues más o menos así fue lo que hice. Pues bueno, ya llegamos a varias cosas de nuestros pendientes. Pues ya me puse algo más cómodo, fuimos por un snack y a seguir con tareas. Me toca todavía tarea de literatura, tarea de francés. Y de ahí solo cosas como bullet journal y cosas de organización. Así que pues vamos que todavía no terminamos. En este otro tiempo estuve haciendo tarea de literatura y tarea de francés. Utilizada en mi computadora y también mi iPad para responder algunas de las preguntas. Y pues también checar una que otra cosa. A veces puede ser tedioso hacer tantas tareas o pendientes. Pero realmente motivense, si es una materia que les gusta, pues háganlo con muchísimas ganas. Y pues lo importante es que también entiendan lo que están haciendo. Posteriormente decidí hacer mi bullet journal. Como les mencioné, era domingo y además no me gusta iniciar la semana sin haber planeado un día previo. Entonces pues fue lo ideal. También les quería enseñar más o menos. Y también despejar un poco de hacer tantas tareas porque a veces necesitan mucho mi concentración. Y pues empecé ahí a decorar con la misma temática. Papel negro, papel craft, papel de libro. Y decidí hacer la planeación de la semana un poquito más despejada, entre comillas. Pero pues la verdad es que me gustó mucho como que este estilo que es tipo scrapbook. Y claramente también todas estas decoraciones como estilo café. De ahí empecé a hacer mi título. Intentar hacer segunda semana con mis distintas tonalidades de cafés. Y puedes hacerle las decoraciones para que también realzara y se viera muy bonito. De ahí ahora sí empecé a acomodar los días de la semana. Hacerle difuminados para que no sean solamente sencillos. Y ahora sí ponerle las viñetas o últimas decoraciones que necesitaba mi semana para empezar luego ya a organizarme. Después a veces de verdad no tengo motivación. No me inspiro o yo solita como que me echo tierra. Entonces decidí hacer una página de spread. También para enseñarles más o menos cómo hago. Poner mis pensamientos. Siento que es algo bueno para poder expresarte contigo mismo. Y pues siento que es una linda actividad. Empecé a acomodar todos los papeles. Empecé a hacer mi título también. A ver dónde iba a ir mi texto. Realmente ni siquiera sabía de qué en sí iba a ser el spread. Entonces no sabía como que qué tema. Pero solo me desahogué escribiendo. Siento que es una actividad bastante bonita. Porque también estar haciendo páginas del bullet journal es algo que a mí me relaja. Y también pues decoré con algunas imágenes, decoraciones de cafés y todo este estilo. Me preguntaron una vez que por qué si era obligatorio de que tuvieras la misma temática en todo el mes. Y yo mencioné que no es necesario. Es conforme a ti te acomode. Y pues depende mucho. Porque a mí me gusta mantenerlo a una misma temática. Como para ir separando los meses y no confundirme. Y pues es lo que se me hace a mí más factible. Como ven en el spread estuve cambiando muchísimas cosas. Porque recordé lo que siempre les digo. Si algo no te gusta. Pues no te quedes así con que no te gustó. O repítelo el bullet journal es para experimentar, expresarte. Entonces empecé a mover todo hasta que me gustó. Y pues este fue el resultado. Así quedó la segunda semana. Así más o menos quedó mi spread. A mí me encantó todas las imágenes y el estilo de café. Y pues listo. De ahí como saben queda recoger. Y ahí estaba viendo Grey's Anatomy. Y pues para despejar un poco todo esto. De ahí empecé a hacer los swatch de los plumones que les enseñé previamente. De los midliners. También de los sharpie notes. Los midliners ya los había probado. Y pues la verdad es que me encantan. Son de mis marcatextos favoritos. Obviamente tiene algunos colores de neón. Que no son quizá los más bonitos para mi gusto. Pero siento que son buenos plumones. Y me gustan bastante. De ahí están estos sharpie. Y me sorprendí bastante porque la punta del marcatexto no es tan gruesa. No me incomoda. Pero no es tan gruesa a comparación de otros marcatextos. Y también tiene una gran variedad de colores. Pues también antes de terminar pues con mis pendientes. Les quería enseñar cómo me organizo en Notion. Es una aplicación que estoy utilizando últimamente. Justamente en este ciclo. Y pues más o menos así es. Tiene mi calendario. Friendly reminders. Algunas cosas como subdivisiones. Entre mi prepa, mi personal, trabajo y cosas por el estilo. Por ejemplo. Entro a mi sección de preparatoria. Me encanta que lo puedes personalizar. Que lo puedes aquí tú poner a tu gusto. Imágenes. Tengo mis asignaturas. Y esta fue una idea de Boost to the Gram. O Daniela GMR. Y pues me inspiré totalmente en ella. Para hacer esta página. Que era mi profesor. Criterios de evaluación. Mis proyectos. Documentos. Mi link. Entre otras cosas. En la sección de personal. Aquí pongo mis rutinas. Frase para seguirnos motivando. Alimentación. Mis habit trackers. Mi motivación. Ejercicio. En esta sección de trabajo. Pongo mi planeación de YouTube. Instagram. TikTok y Pinterest. Obviamente sin dejar al lado mi bullet journal. Y pues más o menos. En finanzas pongo mis ingresos. Mis gastos. Mis ahorros. Y en estudio. También cosas que me gustaría estudiar. Por ejemplo. El inglés. Francés. Álgebra. Y pues cosas por el estilo. Se puede acoplar dependiendo a tu gusto. Aquí estas algunas páginas de motivación. Pueden ser imágenes. Pueden ser algo que tú escribas. Para inspirarte. Algunas metas. Por ejemplo. Ahí están mis rutinas. De las tareas. O a veces más o menos. Lo que es lo que hago. Estoy por acabar todos mis pendientes. Y pues me toca estudiar un rato. Y les quiero enseñar un poco cómo estudio. Ya les mostré cómo me organizo yo en Notion. Lo estoy empezando a utilizar a partir de este ciclo escolar. La verdad es que esta me está gustando. Me entusiasma que lo puedo decorar de una manera creativa. Y también organizar perfectamente mis cosas. Y pues donde estudio de una manera más didáctica. Porque no estudio para un examen en sí. Sino como para ir repasando. Es una app que se llama Quizlet. Se las estaré dejando por pantalla. Y lo que hago aquí. Es hacer como cuestionarios de los temas que estoy haciendo. Y luego yo ya practicarlos. Les voy a enseñar más o menos cómo. Como les mencionaba. Esta es la app que se llama Quizlet. Ya la habéis visto mucho. Y no le había dado una oportunidad. Y más o menos les enseño. Tú haces como que tus unidades. Tus fichas, tus términos. Este es un ejemplo. Aquí le puedes poner fichas. Te dice tu término. Tu concepto. Y tú vas viendo si te salió bien. Si te salió mal. Y lo pones del lado aquí verde. Si te salió bien. O si no te lo supiste. Lo pones del otro lado. Y así lo puedes hacer de diferentes formas. Por ejemplo. También están esos mismos conceptos. Pero en opción múltiple. Para tú ir estudiando. Porque ¿qué era lo que me pasaba? Que al final del parcial. Tenía que aprender o repasar muchísimas cosas. Entonces eso no me servía todo de golpe. Entonces preferí ir así poco a poco. Practicándolo de una manera más didáctica. Esto no es ninguna promoción. Pero quise pasarles el tip. Como pueden ver. Aquí hay como para unir fichas. No sé cómo se explique. Y pues aquí yo hago de diferentes materias. Historia, biología, literatura, inglés. Y pues también para aprender vocabulario. Conceptos. Y es algo que me ha servido bastante. Luego decidí sacar mi gama de color para iniciar la semana. Esta es la que escogí. Y me gustó mucho. Como pueden ver. Está mis básicos. Un estilógrafo. Pluma blanca. Para el letrín chiquito. Una pluma normal. Un lápiz. Un portaminas. Y un crayola. De ahí también tengo mi tijera. Mi pegamento. Un sacapuntas. Y un borrador. Y eso es como siempre lo esencial. Y lo demás siempre va variando. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Realmente espero les haya gustado. Que los haya motivado. E inspirado a ser productivos. Treinar todos sus pendientes. Hicimos diferentes actividades. Y pues realmente que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse. Darle like. Y comentar si es más este tipo de contenido. Por aquí les dejo mis redes sociales. Que estoy muy activa. Últimamente por ahí. Y pues nada. Recuerden que los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye.